Año 1913 y una invitación al famoso balneario Foscrest. El doctor Gravely ha perfeccionado los mejores tratamientos de spa y relajación para la clase alta. Lástima que este retiro saludable no sea lo que parece. Cuatro sobresellados con objetos secretos en su interior, rueda de soluciones, tarjeta de escena e instrucciones en castellano. Como experiencia de escape en vivo, el secreto del doctor Gravely se conforma como un reto cooperativo. Los participantes buscarán pistas y resolverán los misterios, con el objetivo de poner una solución al enigma y de escapar a tiempo de la habitación. La buena comunicación y la puesta en común de ideas son dos buenas herramientas para el éxito. Es importante saber que sólo podrá jugarse una vez por grupo. El anfitrión deberá preparar el ambiente antes de que lleguen los invitados. Deberá acompañar los componentes de la caja con un cronómetro, papel, lápiz y conexión a Internet, si se quiere acceder a pistas online. Como complemento al evento podrá ambientar la velada con ópera clásica o proponer disfraces de época. En función del número de participantes, el reto tendrá una duración de hora y media o de dos horas. Resulta imprescindible no abrir los sobres ni leer más allá de donde se indican las instrucciones. De lo contrario, la experiencia se habrá estropeado o el dueño del juego no podrá participar. Los invitados ya están aquí, dispuestos a resolver el misterio y a escapar a tiempo del lugar en el que han sido encerrados. Es el año 1913 y un grupo de personas ha ganado una estancia, con todos los gastos pagados al retiro Foxcrest. Parece ser el lugar favorito para la clase alta, por sus últimos tratamientos de relajación y por sus espectaculares parajes naturales. El viaje en tren resulta prometedor, pero al llegar al lugar las cosas parecen haber cambiado. Hay un oscuro secreto por descubrir y para colmo, los ya no tan afortunados invitados, ven como las puertas se han cerrado con llave a su paso. Si descubren el secreto mediante las pistas de los sobres y la rueda de soluciones y escapan de la habitación antes de que se agote el tiempo, la misión habrá sido un éxito. De lo contrario, todo será historia. La misión habrá sido un éxito.